Y te enterarás cuando salgas. Ay, sí. Ay, mi panza. Nunca estuve en rapagayo en mi vida. ¿Viste con de...? ...puntamos hacia lo mismo con eso. O sea, en el sentido en el que yo siento que, por ejemplo, vos escuchás música, acá mismo fin... Si, para mí, que si está todo mal, era una... Para mí, sí. Sí, gorda, va por ahí, sí. Sí, mirá que la Rossi lo captó al toque. Yo lo capté al toque. Para mí, yo también leí como que lo cambiaron porque... Lo cambió, significa que te cambió, ya está, Brian, otra cosa. No, o te cambió, no, pero... No, no. Lo cambió es como que ya Brian no, ya está, no te va a mandar ningún mensaje, Brian, ¿entendés? No le interesa mandarte ningún mensaje, Brian, no existe más en tu vida. Yo lo interpreté como que ya está Brian, pero capaz que no es así. No me cambian nada. En definitiva. Pero igual, o sea, lo sé. ¿Cómo no te cambian nada? ¿Cómo en internet? Tampoco hablé en fácil. Hasta adentro. Ah. O sea, no va a cambiar mi manera de ser. No, no, no. No me cambia. Vas a cara, está. Está en el baile. O sea, pero me... Lo único que me da que pensar es que primero las cosas no se pueden hablar, obviamente estoy lejos, pero por otro lado, por ahí, a mí lo que me preocupa es ponernos el miércoles mañana la nominación. Brian, te amo. Saludos a la familia de Brian y todos así. No, no, no. Como diciendo, andate a la concha de tu madre, pendeja de mierda, ¿entendés? Gracias. 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 Gracias.